¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Un placer enorme saludarles. Vaya jornada la que se está viviendo en Copa Libertadores de América. Hay novedades en el béisbol de grandes ligas y por supuesto, un boxeador puertorriqueño ayer pidió perdón. Iniciamos con el béisbol y la continuidad de trabajo en la pretemporada. Ayer, los Medias Rojas de Boston perdieron 9 por 2 ante los Azulejos de Toronto. El derecho Daniel Barr fue el perdedor del partido. Boston anotó sus únicas dos carreras en la segunda entrada. Mientras tanto, los Medias Rojas anunciaron que dieron de baja al derecho Carlos Silva. El venezolano firmó con Boston como agente libre de Liga Menor en diciembre y fue invitado fuera del roster en los entrenamientos de grandes ligas. Arrancó la sexta semana de Copa Libertadores con goles de calidad. A primera hora en Ecuador, Lanús de visita superó 2 por 0 a Emelec. Los argentinos siempre marcaron la diferencia desde el minuto 6 con el gol de Mario Rogueiro. El mismo Mario Rogueiro se encargó de cerrar la cuenta mediante un tiro penal a los 87 minutos para el triunfo de Lanús 2 a 0 sobre Emelec. A segunda hora en La Paz Bolivia, partido de golazos. Bolívar superó 2 por 1 al Junior de Barranquilla, Colombia. El primer tanto llegó a los 30 minutos de Lorgio Álvarez. Imparable. Pero si no le gustó este, ¿qué le parece el de Yasmán y Campos a los 39 minutos? Otro disparo de larga distancia para el 2 a 0. Pero había otro gol imparable. El del colombiano Carlos Ruiz a los 68 minutos. Las tres anotaciones de primera. Ganó Bolívar 2 a 1 al Junior. Para hoy, Diestrongues recibe al Internacional Vasco da Gama a Libertad y Corintian a Cruz Azul. Vamos al boxeo porque el puertorriqueño Juan Manuel López, ex doble campeón mundial, se presentó ante los medios de comunicación puertorriqueños para pedirle perdón al árbitro Roberto Ramírez por las expresiones que hizo después de su derrota el sábado 10 de marzo ante el mexicano Orlando Salido, monarca pluma de la Organización Mundial de Boxeo. En cuanto a la suspensión que encara de parte de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, López indicó que si la misma es de un año, sería adelantar el retiro de su carrera, ya que un año es demasiado tiempo sin pelear. Este es su trabajo. Contarles también que esta tarde acaba de terminar el otro partido de preparación. Media Roja de Boston perdieron ante los Piratas de Pittsburgh por marcador de seis carreras contra cinco. Así que volvieron a perder los Media Rojas, pero son partidos de pretemporada. Hasta aquí los deportes. Les saluda Oscar Burgos. Hay más después de la pausa con Ana.